Empieza la función, sé que estudiaste bien tus líneas, tu habilidad Ya deja de engañarte, no fijas más, sin darte cuenta tú me das más fuerza Siento adrenalina corriendo en mi cuerpo, yo no necesito ponerme un disfraz No voy a perder mi tiempo con tu triste inseguridad Siento adrenalina corriendo en mi cuerpo, yo no Oh, 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 oh